Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Y que se acercaba a la barca, y se asustaron. No tengan miedo, soy yo. Entonces, ellos querían recibir a Jesús en la barca. Pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!